Enero ha sido un buen mes en lo que al tráfico de pasajeros se refiere para el helipuerto de Ceuta. De hecho, la infraestructura aeroportuaria ha iniciado este 2018 batiendo un récord histórico el del número de pasajeros que han pasado por la misma en un solo día. En concreto, el pasado 30 de enero emplearon el helipuerto de Ceuta un total de 450 personas, dejando muy lejos el anterior récord, fechado el 8 de marzo de 2011, cuando viajaron 258 personas. Estas cifras de récord se corresponden con la complicada situación meteorológica que se vivía en el estrecho durante los últimos días del pasado mes y que obligaba a la suspensión del transporte marítimo, momento en que se reforzó la operativa en el helipuerto para tratar de paliar los efectos del temporal. De hecho, en los últimos cuatro días del pasado mes de enero, el helipuerto registró casi la mitad de pasajeros que durante un mes entero. En esos cuatro días, 1.377 pasajeros transitaron por las instalaciones 1.088 en conexiones con Algeciras y 289 con Málaga. En total, entre Ceuta y Algeciras se gestionaron 80 vuelos, 40 salidas y 40 llegadas, muy por encima de los 34 habituales. En total, durante este mes de enero, el número de pasajeros ha sido de 3.457 que han viajado en 386 vuelos con la península.